Yo no sé cómo te me has metido en el corazón Yo no entiendo la razón por qué tengo que sufrir Porque tengo que llevarte como una obsesión Te he buscado en otros labios y olvidarme de tus besos Pero todo ha sido inútil y por demás me acuerdo de ti Ya no llores corazón, ya no sufras más por ella Porque al fin ya la perdimos para siempre el corazón Ya no llores corazón, ya no sufras más por ella Que al fin Dios lo sabe bien que nuestro amor lo ha terminado ella Ya no llores corazón, ya no sufras más por ella Porque al fin ya la perdimos para siempre el corazón Ya no llores corazón, ya no sufras más por ella Que al fin Dios lo sabe bien que nuestro amor lo ha terminado ella Me siento muy triste Pues sé que te marchas hacia una vida que no es para ti Me da mucha pena al ver que tu cara Ya no se parece a la que conocí Que bien que me acuerdo de tus grandes ojos De aquella sonrisa que me diste a mí De ella solo quedan los tristes despojos Que la ingrata vida te hizo para ti Bien sé que te marchas, yo no te detengo Y sé que muy pronto tendrás que volver Y cuando regreses hallarás en mi alma Solo los tristes despojos de un amor que fue Que bien que me acuerdo de tus grandes ojos De aquella sonrisa que me diste a mí De ella solo quedan los tristes despojos Que la ingrata vida te hizo para ti Bien sé que te marchas, yo no te detengo Y sé que muy pronto tendrás que volver Y cuando regreses hallarás en mi alma Solo los despojos de un amor que fue Adiós mujer, me voy para la frontera A ver lo que me espera, ya luego volveré Ruegale a Dios que por allá no muera Para que cuando vuelva, que cosas te traeré Te quedarás solita mientras vuelvas Aunque yo no quisiera Aunque yo no quisiera Y aquí te dejaré Si al regresar te encuentro como quedas Para otras nuevas tierras A ti te llevaré A ti te llevaré Si al regresar te encuentro abandonado Bien hecho por confiado Bien hecho por confiado Mi modo de llorar Puedes dejar todo lo que he comprado Pues como me ha costado Pues como me ha costado Para otras servirás Te quedarás solita mientras vuelvas Te quedarás solita mientras vuelvas Y aunque yo no quisiera Y aquí te dejaré Música Si al regresar te encuentro como quedas Si al regresar te encuentro como quedas Para otras nuevas tierras A ti te llevaré Música Si al regresar me encuentro abandonado Música Bien hecho por confiado Mi modo de llorar Música Puedes dejar todo lo que he comprado Pues como me ha costado Para otras servirás Música He recorrido mis ansias Buscando un camino He navegado por mares Buscando un amor Música He sabido De tragos amargos De llanto y desvelo Música Y tú ni siquiera Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas de mí Música Y que los besos aquellos Los llevas contigo Música Y que mis tiernas caricias Las guardas en ti Música Diles que todo olvidaste Que nada fue cierto Que me sigues queriendo Como antes Solamente a mí Música 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 Y que los besos aquellos Los llevas contigo Los llevas contigo Música Y que mis tiernas caricias Las guardas contigo Las guardas en ti Música Diles que todo olvidaste Que nada fue cierto Música Que me sigues queriendo Como antes Solamente a mí Música Quisiera estar en tus lindos brazos Música Para contarte cosas Para contarte cosas de amor Música Tenerte siempre toda la vida Música Y porque así lo ha querido Dios Música Música Yo sé que nunca Música Música Porque te he dado Todo mi amor Música Y te he entregado Lo que has querido Es que tú no eres Un falso amor Música Ya estoy cansado De andar vagando Por eso quiero Unirme a ti Ya no me aguanto Sin tu presencia Y si te pierdo Voy a morir Música Música Yo sé que nunca Renegarías Porque te he dado Todo mi amor Y te he entregado Lo que has querido Es que tú no eres Un falso amor Música Ya estoy cansado De andar vagando Por eso quiero Unirme a ti Ya no me aguanto Sin tu presencia Y si te pierdo Voy a morir Música Música Una sola miradita De tus ojitos Es lo que quiero Una sola miradita De tus ojitos Y nada más Es poquito lo que pide Mi corazón enamorado Una sola miradita Para sentirme feliz Para sentirme feliz Ojitos de carbón Negritos como la noche Que son mi tormento Que son mi pasión Ojitos de carbón Negritos como la noche Que me tienen preso Preso el corazón Música Dedicada A mis ojitos negros Música Una sola miradita De tus ojitos Es lo que quiero Una sola miradita De tus ojitos Y nada más Es poquito lo que pide Mi corazón enamorado Una sola miradita Para sentirme feliz Para sentirme feliz Ojitos de carbón Negritos como la noche Que son mi tormento Que son mi pasión Ojitos de carbón Negritos como la noche Que me tienen preso Preso el corazón Música 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 Ojitos de carbón Negritos como la noche Que son mi tormento Que son mi pasión Ojitos de carbón Negritos como la noche Que me tienen preso Preso el corazón Música 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 El domingo Seis de agosto Bustamante Nuevo León Jugaron una carrera El Daniel y el Abispo Música Don Anselmo Villarreal Señores sin comentarios Depositó su dinero Eran puro centenario Música Desde un corredor famoso Comentaba como un loro En su vida no había visto Tantas moneditas de oro Música Toda la gente Toda la gente apostaba Al abrazan por ligero Pero no se imaginaba Llegar al prieto primero Música Como a las tres de la tarde Los caballos se arrancaron A los poquitos momentos Los comentarios quedaron Música El abispo un día se va Su destino es escobedo Don Anselmo Villarreal Les ganó todo el dinero Música Ya con esta me despido Al pie de los margeniales El que corrió el abispo Se llama Miguel Perales Con las notas alegres De mi canto Música Quiero hablarte de lo Que pasa en mí Música Convencerte no más Que te quiero tanto Música Que me paso las horas Pensando en ti Música Darte toda mi vida Si la quieres Y guardar en mi pecho Tu querer Por besar tus labios Que no diera Que no diera Ya lo has de comprender No tienes Y te pierdas Que no te pierdas Y te pierdas No tienes De nada No tienes Que no te pierdas No tienes Darte toda mi vida, si la quieres, y guardar en mi pecho tu querer. Por besar tus labios, que no diera, que no diera, ya lo has de comprender. Me piden que me aparte de tu lado, y que deje un momento de adorarte. Un amor que no se olvida fácilmente, no puedo de mi mente separarte. Te amaré vida mía eternamente, he de ser un esclavo para adorarte. Empezar en olvidarte solamente, me dan ganas de llorar y de besarte. ¡Oh, amor! Si pasas por el mundo sola y triste, acuérdate de mí por un momento. No te olvides que en el mundo existe un hombre, que te ama y que te adora eternamente. Perdóname, mujer, mi ruego es necio, perdóname si tú ya me perdiste. Perdóname, mujer, porque es muy triste, él vivía abandonado y sin amores. Él vivía abandonado y sin amores. Muchas veces te rogué, y creo que hasta lloré, pa' que volvieras conmigo. Pero tu orgullo y vanidad, no te hicieron regresar, y aunque me muera por ti, voy a echarte al olvido. Te rogué de noche y día, porque yo lo comprendía, que la culpa ha sido mía. Y si quieres regresar, no lo vayas a intentar, si tú tienes vanidad, a mí me sobra dignidad. Muchas veces te rogué, y creo que hasta lloré, pa' que volvieras conmigo. Pero tu orgullo y vanidad, no te hicieron regresar, y aunque me muera por ti, voy a echarte al olvido. Te rogué de noche y día, aunque yo lo comprendía, que la culpa ha sido mía. Y si quieres regresar, no lo vayas a intentar, si tú tienes vanidad, a mí me sobra dignidad. Y si quieres regresar, no lo vayas a intentar, si tú tienes vanidad, a mí me sobra dignidad.